Hola, en mi canal hay un video anterior donde yo presento una discusión sobre lo que es la primera ley de la termodinámica. Una ley que es fundamentalmente un enunciado del principio de conservación de la masa-energía. Luego, resulta que en algún curso de física que imparto en la universidad con mis estudiantes, algunos estudiantes me hacían el comentario, la sugerencia, por qué no había yo resuelto algunos problemas de aplicación de esa primera ley. Así que me pareció interesante escoger un problema de aplicación de la primera ley de la termodinámica. Y el problema que he escogido dice lo siguiente, calcule la variación de energía interna de una persona la cual desarrolla 34 joules de trabajo, o sea, ejecuta un trabajo en el cual gasta 34 joules de energía y absorbe 32 calorías de calor. Un problema que es una aplicación típica de la primera ley de la termodinámica. Bien, vamos a plantear entonces el problema aquí. Veamos los datos del problema. Lo primero que se nos... bueno, vamos primero a escribir recordando qué dice la primera ley de la termodinámica. Lo que dice la primera ley de la termodinámica es que la variación de energía interna, que la vamos a representar a la energía interna con U, es igual al trabajo realizado por el medio o por el sistema o sobre el sistema, más el calor intercambiado entre el sistema y el medio. Eso es lo que dice la primera ley. Estas son escalares. No importa el orden que las escribamos. Algunas veces vemos que las escribamos. Hemos escrito el calor primero, el trabajo segundo. Lo voy a escribir así, pero reitero, son cantidades escalares. No importa cómo los hayamos escrito. De esa manera. Y en ese video, cuyo link de hecho te voy a dejar, creo que es interesante que veas ese video donde discuto la primera ley, señalaba yo que hay algunos textos donde este signo más se escribe inclusive negativo. Eso es de acuerdo a la convención de cómo vamos a tomar el trabajo. Pero aquí lo voy a escribir así. Algunos textos lo escriben con positivo. El libro de Resnick-Holiday, por ejemplo, de física, muy conocido en la universidad, utiliza esta notación. El libro de Serwey, otro libro también conocido, utiliza el signo menos. Voy a utilizar aquí el signo más. Bien, eso es lo que dice la primera ley. Vayamos ahora a ver los datos del problema. Entonces, se nos dice que calculemos la variación de energía interna. O sea, justamente se nos pide esta cantidad. Eso es lo que vamos a calcular delta U. Y se nos dice que la persona desarrolla un trabajo de 34 joules. Si la persona desarrolló ese trabajo, gastó 34 joules, en esta notación eso es negativo. Entonces tenemos un trabajo de menos 34 joules. Y absorbe 32 calorías de calor. Como la absorbe en esta notación, eso es positivo. O sea, la Q es más 32 calorías. Estoy aquí escribiendo el signo menos y el signo más porque son fundamentales, de hecho, cuando utilizamos la primera ley de la termodinámica. Bien, esos son los datos. No tenemos más, no requerimos más. Lo único que necesitamos aquí es como se nos da el calor en calorías, vamos a convertir ese calor a joules para que las unidades sean todos consistentes, ¿no? ¿Qué debemos recordar aquí? Recordemos que una caloría es igual a 4.186 joules. Por tanto, 32 calorías. Multiplicamos 32 por esa cantidad, 4.186. Y eso nos da 133.95. Lo voy a aproximar a 134 joules. Entonces, el calor, esto equivale a más 134 joules. Eso es todo lo que necesitamos saber para resolver este problema. Después que hemos hecho esa interpretación de si el calor lo vamos a tomar positivo o negativo, si el trabajo lo tomamos positivo o negativo, el problema es muy sencillo porque es sumar solamente unos cuantos números. Entonces, delta U, aquí va a ser igual al calor absorbido, que es más 134, menos la energía gastada al realizar el trabajo, que son los 34. Por tanto, delta U es igual a 100 joules. Ese es el cambio de la energía interna. En este caso, la energía interna aumenta, porque la absorción de energía en forma de calor es mayor al gasto de energía al realizar ese trabajo. Reitero, lo que es importante cuando tú aplicas la primera ley de la termodinámica es tener claridad de los signos. Cuando vas a considerar el trabajo positivo, cuando lo vas a considerar negativo, y lo mismo para el calor. Lo demás es sencillo porque el trabajo, la energía, son cantidades escalares, entonces es sumar estos números de manera muy trivial. Bien, ese es el resultado, esa es la resolución de ese problema. Una aplicación típica, directa, de lo que es la primera ley de la termodinámica. Espero, por tanto, que el video te sirva si estudias estos temas en algún curso de física. Y si es así, si te ha gustado, pues como siempre no me queda más que pedirte que le des like al video y sobre todo que me sigas en mi canal Modesto Fismat. ¡Gracias!